La dimensión oscura A través de Reddit se compartió la siguiente grabación Shadow Panda Escribe lo siguiente Mi hijo de 10 meses estaba tomando una siesta en su cuna Lo revisé a través del monitor de bebé Y logré notar algo extraño El video no está editado No tengo idea de lo que capturé en la cámara Pero todavía me encuentro asustado Primeramente Veamos el video ¿Qué es esto? Ok, there's Cameron Lo notaste A través de los barrotes de la cuna Si lo notas Pareciera tener la boca abierta Además De que el rostro es aterrador Pero Panda Shadow Decide acudir al cuarto del bebé Mostrándonos todo el dormitorio Para darnos cuenta De que no hay nadie ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué haces ahí? ¿Qué the hell was that? Panda Shadow posteriormente deja un comentario en la publicación, comentando que esa puerta no estaba abierta, que se trata de un closet, además de que la mecedora no estaba en el suelo. Ella piensa que esa cosa que estaba vigilando a su bebé, logró escapar a través del closet. Ahora dime, ¿tú qué opinas? ¿Qué crees que haya sido? Blogs de la familia Bar, es un canal en YouTube. El día 19 de agosto del 2016, subí una pequeña grabación a su canal. Ellos escriben lo siguiente. A mi mamá y a mí nos han pasado cosas extrañas en esta casa. Estaba caminando por la casa y cuando vuelvo a mirar hacia las escaleras, pareciera como si hubiera alguien parado. Corté el video por la mitad para llegar al punto exacto, lo disminuí para una mejor vista. Déjame saber qué es lo que piensas. Primeramente, veamos el video. Welcome to our home. I need some remodeling done to it. And then back there, there's just an extra storage workshop area. Our dog is back there right now because he's a little sick. I gotta talk to the vet. La segunda vez que gira esa cámara, podemos ver cómo hay alguien parado en las escaleras. Si lo notas, pareciera traer un vestido blanco. ¿Qué opinas? ¿Crees que se trate de algún fantasma? Esta es una grabación realizada dentro de una antigua iglesia. Una iglesia que aún está en funcionamiento, pero en la grabación se puede ver algo muy aterrador. Míralo. Lo viste, en esos cubículos que son exactamente los confesionarios. Se puede ver una especie de sombra blanca, con figura humana. Y en el segundo cubículo, se puede ver un rostro bastante aterrador. R.B. Godoy es un tiktoker que empezó a subir una serie de grabaciones en el año del 2019. Grabaciones donde al parecer interactúa con una presencia extraña. A través de su perfil va subiendo evidencias audiovisuales de lo que parece ser una entidad. Una entidad que habita en su casa. Mira las grabaciones. ¿Es alguien aquí? ¿Puedo ver el álmón? ¿Por qué? ¡Suscríbete! 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 Muchas gracias por ver este video, si el video te gustó te invito a que lo compartas con algún conocido, déjanos ese pulgar arriba, y si eres nuevo te invito a que te suscribas a este canal, estuvo contigo la dimensión oscura, que pases una muy bonita noche, y hasta la próxima. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.